hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a indicar cómo pueden conseguir diamantes gratis para free video así que amigos acompáñenme hasta el final y no se olviden de suscribir y dejarme su ley ya que con eso me van a apoyar muchísimo bueno como pueden ver en esta cuenta yo tengo más de 2.000 diamantes y todo esto lo conseguí con esta app que les voy a estar mostrando en este vídeo tienen que quedar hasta el final ok empezamos a ver amigos a continuación vamos a indicar cuál es la aplicación en donde puedes ganar diamantes a ver la aplicación se llama clip club lo tenemos en esta parte de acá miren amigos aquí está la aplicación de clip club lo van a descargar desde play store está disponible para android y también para ellos con esta aplicación puedes ganar dinero para paypal y luego hacer recargas de diamantes tenemos varias formas de ganar dinero viendo estos vídeos que ven acá también tenemos algunos juegos estos juegos que ven aquí ya viene dentro de la aplicación no necesitas instalar otra forma de ganar dinero es completando estas tareas diarias por ejemplo viendo vídeos por un minuto jugando un juego vamos a completar estas tareas para poder reclamar listo amigos ya completamos las tareas vamos a reclamar 500 monedas y acá abajo otras 100 miren cada 1000 monedas en clip club equivale un centavo así que ya saben amigos otra forma de ganar dinero con la aplicación de clip club es girando esta ruleta que ven aquí de hecho yo tengo 5 giros acumulados vamos a girar para ver si ganamos algún premio mayor por ejemplo en esta ruleta podemos ganar hasta 5 dólares estos giros estos giros puedes ganar gratis cada 7 días vamos a girar miren ganamos 10 centavos acá abajo tenemos otra ruleta vamos a girar estos giros en cambio puedes ganar cada 5 horas el premio mayor que puedes ganar en esta ruleta es de un dólar vamos a seguir girando ganamos 100 monedas otro 100 y así amigos bien amigos ahora si quieres ganar más dinero vamos a ir a la parte de acá abajo donde dice invitar amigos tú compartes el código con tus amigos y puedes ganar más dinero así que ya saben amigos otra forma también que yo utilizo para ganar más monedas es en esta parte de acá vamos a las monedas en esta parte vamos a entrar para comprar monedas por ejemplo si compramos 5.000 monedas en 24 horas vamos a recibir 5.500 es muy importante que hagan este plan financiero por ejemplo como les dije yo aquí tengo que recibir casi 30.000 monedas ahora como puedes retirar dinero de la aplicación el cobro mínimo si estás instalando por primera vez la aplicación es de 10 centavos esta aplicación está pagando mediante paypal si o si tienes que tener una cuenta de paypal al día de hoy si está pagando por ejemplo aquí les voy a mostrar los pagos que yo recibo total son 31 dólares que he recibido este año y con esto hago recargas de diamantes si quieren ganar un dólar de entrada les voy a estar dejando el código en el vídeo para que ustedes puedan agregar en esta parte donde dice rescatar aquí pones mi código y con eso vas a poder reclamar un dólar y así puedes cobrar los 10 centavos al instante así que ya saben bueno eso es lo que te quería mostrar amigos en este vídeo de cómo conseguir diamantes gratis para Freire nos vemos hasta la próxima